Hey que tal amigos, ciborito delgado de HD.com.2 Me encuentro viendo un dispositivo de la marca Bebel que es este pequeño sensor que se conecta vía el conector de los audífonos a cualquier celular Android o iOS y de esta manera, utilizando la cámara del celular también te escanea utilizando un láser que tiene en la parte frontal y de esta manera te puede tirar a ti, a una persona o a un objeto, una foto tridimensional aún el dispositivo está, vamos a decir, en proceso de desarrollo ellos nos cuentan que le quedan alrededor de 6 meses de desarrollo entre la aplicación y el dispositivo per se y una vez esté en el mercado costará entre algunos 80 a 100 dólares o sea, va a ser bastante accesible hicimos una prueba, me escanearon a mí y el resultado está más o menos completo pero se ve que con un desarrollo como el que le queda estará completamente finalizado es muy interesante ver qué cosas se pueden hacer así que señores, seguimos con la cobertura del CES la cual llega gracias a los amigos de ShopMundo.com